Necesito de ti de tu presencia de tu alegre locura enamorada no soporto que agobie mi morada la penumbra sin labios de tu ausencia Necesito de ti de tu clemencia de la furia de luz de tu mirada esa roja y tremenda llamarada que me impone ese amor de penitencia Necesito rientas de cordura que aunque a veces tu orgullo me tortura de mi puesto diamante no dimito Necesito la miel de ternura el metal de tu rojo de aventura Necesito de ti Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Necesito de ti, de tu clemencia De la furia de luz de tu mirada Esa roja y tremenda llamarada Que me impone sabor de penitencia Necesito corrientas de cordura Que aunque a veces tu orgullo me tortura De mi puesto de amante no dimito Necesito la miel de tu ternura El metal de tu voz, tu calentura Necesito de ti Te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito